Disculpe, ¿por aquí había alguna estación del tren? Sí, el de Camino Nueva. ¿A dónde era distinto? Falta bastante. Pero aquí esta era la línea, ¿verdad? Sí, ahí pasa, salió allí. Llegaría a la subida, acá hay que estar arriba, entonces, sí. La línea, aquí va, 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 va. Un comentario para acá. Sí, ponérselo con las líneas, porque... Está fea la línea. Ahí está la vergüenza, pues. Al llegar aquí, hay una tienda. Aquí está una comunal. Por ahí todavía hay rastro de la estación ahí. Sí, se ve todo. Sí, hoy ahí tienen 30 de tarde. De verdad. Y aquí, ¿cuánto estará ese desvío para la calle esa que dicen? Ya está cerca. Ah, va. Al llegar aquí, al llegar a la vía, hay que haberlo pasado. Para allá. Esta era la comunal. La voy a encontrar de este lado, en la calle esa, entonces, incluso. Es por el camino, no por la línea. Por ejemplo, va a la línea. Vale. Muchas gracias, Olga. Muy amable. Gracias, Olga. Bendigo. Espero y nos diga. No, no, no. Perdido. Vamos a empezar. No, no. Un pack, de la muñezy, para allá. De mi casa, no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. las rodillas, las comunas guerrillas y las ciudades, todo el mundo. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!